En este capítulo vemos a Balak y a Balaam ocupados en hacer a Israel el mayor daño posible, mientras que Moisés y los ancianos de Israel no parecen darse cuenta de nada de lo que está ocurriendo. Pero Dios echa por tierra los planes del enemigo y cambia en bendición la maldición que Balak y Balaam planeaban contra el pueblo de Dios. La primera visión habla de la soledad histórica de Israel, un pueblo que habitará solo y no será contado entre las naciones. Esta profecía no solo habla de la situación de Israel en ese momento, sino de su soledad a través de los siglos. La segunda sección se refiere al cumplimiento de la profecía hecha a Abraham sobre la multitud de sus descendientes. Balaam reveló la visión tal cual Dios se la había dado. Aquí había un pueblo bueno, no podía ser maldecido, sino bendecido. La reacción del rey fue inmediata. En la segunda profecía, Balaam habla del carácter de Dios y que él es la fuente de la fortaleza de Israel. Balaam aseguró que Dios estaba con su pueblo y que nunca lo abandonaría. ¿Y cuál fue la reacción de Balak? Estaba desesperado. No podía lograr que Balaam dijera las palabras que él anhelaba oír. De modo que le dijo al profeta, ya que no lo maldices, tampoco no lo bendigas. Pero Balaam le dijo, todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Amigo y amiga, sin duda hay gente que quiere maldecirte. Hay gente que te desea el mal. Hay gente que espera tu fracaso, tu derrota. Pero si tú estás con Dios y Dios está contigo, nada puede derrotarte. Y aunque vengan algunos fracasos, esos no serán para siempre. En este día, vive con la seguridad de que el Dios victorioso te quiere dar victorias. Que el Señor te bendiga.